Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista en mi arquicodefensa. Miura, uno a la espera. Mira, España tendrá un misil balístico. Hoy, 31 de mayo, la empresa nacional PLD Space tenía previsto que el Miura 1, el primer cohete reutilizable español y el único privado de Europa, surcara los cielos nacionales. Portan una carga útil de 100 kilogramos proporcionada por el Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad, hasta una altura de 153 kilómetros. Pero los vientos en altura han conspirado en contra del deseo de España. Porque el globo de medición de viento lanzado por PLD Space mostró por la mañana rachas de viento de más de 30 metros por segundo en el campo de tiro militar de Medano del Loro, en Huelva. Impidiendo por razones de seguridad su lanzamiento, ya que se habría corrido el riesgo de que el Miura 1 fracasase. Con el daño que hubiese supuesto en España, evitando un desastre como el del satélite Ingenio, que impactó profundamente en la opinión pública española y nos hizo perder 200 millones de euros por falta de seguro. Por ello, se optó por posponer el ascenso a los cielos del cohete español hasta que las condiciones fueran favorables. Aunque como dato favorable, todos los procedimientos para el lanzamiento funcionaron a la perfección. De haber despegado, el Miura 1 habría situado a España en el top 10 de países que pueden enviar satélites de pequeño tamaño al espacio. Sin embargo, no todo está perdido. Porque PLD Space ha indicado que próximamente indicará la nueva fecha para el segundo intento de lanzamiento del Miura 1. No hay que temer por la falta de financiación porque, previsiblemente, PLD Space recibirá fondos del conocido como PERTE Aeroespacial, ya que su oferta ha sido clasificada en el programa aeronáutico español, esperando recibir aproximadamente 1,5 millones de euros de financiación en su primera fase. Esperemos que la demora no sea muy larga, porque el Miura 1 y su hermano mayor, el futuro Miura 5, son vitales para la defensa de España, que necesita de un misil balístico para impactar objetivos enemigos a larga distancia y crear la tan necesaria disuasión estratégica. Del canal apostamos por la creación de un misil balístico nacional estilo el M51 francés, partiendo del Miura, y que tenga al menos un alcance de 1.000 kilómetros, aunque sin carga nuclear de momento. Lanzado el de los futuros S-90, porque vemos complicado que los S-80 Plus puedan arrojar misiles balísticos por su configuración, a no ser que se le hagan las modificaciones adecuadas, que a lo mejor serían muy costosas y no saldría rentable emplear una variante del Miura balística en el submarino español. Y un submarino español equipado con misiles balísticos podría defender los intereses nacionales en todo el globe, merced a la autonomía de los sumergibles nacionales, que es alta y elevado alcance que tienen estos misiles, de aproximadamente unos 1.000 kilómetros. Que además, y esto es un noto importante, son muy difíciles de interceptar debido a su trayectoria parabólica, que les permite eludir la misma parte de sistemas anteriores enemigos, y también la velocidad que alcanzan, que es muy elevada, y nuestros enemigos no tienen esas capacidades para poder interceptarlos. Por ejemplo, los vecinos meridionales, que aunque es cierto que han reforzado sus capacidades de defensa antiaérea, no disponen de un escudo a 2A de tan potente, que pudiera evitar de momento el impacto de un misil balístico español desde un submarino S-90. También podría evaluarse el desarrollo de una versión terrestre, aunque aconsejamos el empleo submarino, ya que resulta más difícil de prever un ataque balístico lanzado de las profundidades que en plataformas en tierra. Aparte de que es más difícil para enemigo contraatacar un submarino en inmersión, sobre todo si no se tienen las capacidades de guerra antisubmarina adecuadas, que la mayor parte de países no disponen porque esta área de la guerra es muy costosa. Aunque el cohete de Miura aún en su diseño no ha sido concebido para propósito militar, ya que su capacidad de carga útil no supera los 100 kilogramos, y no podría llevar una jiva explosiva con poder suficiente para infligir daños a objetivos estratégicos enemigos, porque 100 kilos es muy escaso aunque sea termobárico, aunque posea una jiva termobárica, su trayectoria de vuelo sigue y se ha proporcionado datos interesantes para el futuro desarrollo de un misil balístico español, tomando como modelo el Miura 5, cuyo lanzamiento está previsto en el año 2025 en la Guayana francesa. El Miura 5 tiene los siguientes atributos que les voy a enumerar a continuación. En primer lugar, tiene una altura de 34 metros y un diámetro de 2 metros aproximados, con una capacidad de carga útil que supera la media tonelada, y que puede llegar a los 900 kilogramos si sigue una órbita denominada OTB. El Miura 5 es un cohete de dos etapas con opción a una adicional. En la primera fase dispone de 5 motores españoles Teprel C, desarrollados por PLD Space, con una potencia de empuje total, estos 5 motores de 950 kilonewtons, mientras que en la última etapa del cohete dispone de un motor Teprel C Vacuum, adaptado para funcionar en condiciones de microgravedad y vacío, con un empuje total de 50 kilonewtons. Como propelente, estos motores utilizan oxígeno líquido y también bioceroseno para reducir el impacto medioambiental de las emisiones de estos motores. Sin duda, el Miura 5 puede ser la base de un misil balístico español, aunque habría que hacer modificaciones, tanto su propulsión, ya que habría que emplear combustible sólido en vez de oxígeno líquido, ya que tendría una aplicación militar y este tipo de combustible, el combustible sólido es más efectivo en estos ámbitos, además de reducir su considerable tamaño, para poder emplearlo en una plataforma submarina o terrestre. También, debido a lo ocurrido con el satélite ingenio, por prudencia sería recomendable buscar otras ubicaciones, como por ejemplo las Islas Azores, porque la Isla del Hierro, que sería el entorno ideal, está complicado debido a la posición de la población local, que no quiere un centro espacial en la isla. Pero claro, para ello necesitamos que el Miura 1 surque los cielos, porque tenemos que ir paso a paso, y no podemos empezar la casa por el tejado, como dice la expresión, para validar tanto el diseño como la tecnología, que luego se implementará en el Miura 5, que es la ambición de PLD Space, y el cohete que sí puede tener una aplicación balística militar. Por tanto, en nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta los retrasos y demás, vemos de momento poco probable tener un misil balístico en los próximos años. Aunque debido al rearme generalizado a nivel mundial, esto puede cambiar, y también porque hay una alza, aunque no sea muy elevada, en el gasto militar en España, y si hay mucha amenaza de nuestros enemigos, pues habrá que adquirir las herramientas adecuadas para hacerle frente. Llevando el presupuesto de defensa del canal, queremos disipar los temores, sobre la posibilidad de que se paralicen programas de defensa, como el VAC, el CIRTAP y demás, que son muy necesarios para la defensa de España, debido al adelanto electoral para el 23 de julio, que ha acogido la industria de defensa, de forma que no se esperaba. En primer lugar, la situación geopolítica es tan crítica, que amerita un rearme del ejército español, sí o sí, su pena de sufrir ataques por terceros países, por lo que habrá consenso entre las principales fuerzas políticas del país. Además, tenemos ejemplo de ello con el submarino S-80 Blues, cuyo desarrollo fue aprobado por un gobierno del PP, y se ha continuado durante la legislatura del PSOE, sin que se cancelara este importante programa para la defensa de España. Aparte, en tema de presupuesto, no debe haber problema, porque la TN Europea se está presionando para llegar al 2% del PIB en defensa, y también desde la OTAN. Ciertamente, puede haber algunas modificaciones en varios programas, pero no debería en un principio suponer una catombe para la industria de defensa española, aunque es cierto que en España podemos despegarnos cualquier cosa, porque tenemos precedentes bastante negativos, pero desde la evolución del canal, no creemos que cause un impacto profundo en los programas que van a estar en curso para la defensa de España. ¿Qué piensa del MIURA y su posible conversión a misil balístico? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy, por favor haz tu comentario y comparte en redes sociales, para que más personas puedan disfrutar este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.